Pues gracias a todos, estamos el día de hoy desde la zona de Altama, ¿verdad? Altamira, Tampico y Ciudad Madero, acá en el lugar que cuidan los extraterrestres, en el Golfo de México. Qué bueno que estamos acá reunidos. El estudio metafísico es una práctica que el ser humano ocupa si quiere llegar a entender o a saber que hay una conciencia superior. Todo es un asunto de conciencia. Conciencia es darnos cuenta. Cada persona vive de acuerdo a cómo se da cuenta que se puede vivir. Una persona que descubre que existe el amor, que ha visto relaciones, que sus familias se llevan bien, que hay cariño, que hay afecto, que hay aprecio, que hay apapachos, que hay abrazos, besos y demás. Su conciencia está habitada por el amor y entonces esa persona ya tiene ese componente dentro de sí. Así también ocurre con el dinero, con la riqueza, con la prosperidad. Si una persona ve que sus padres, digamoslo así, son trabajadores, puntuales en sus compromisos económicos, que hacen, digamoslo así, lo que pueden y que llegan a usar esos recursos de una manera productiva, entonces eso se graba en la conciencia y al rato el ser humano lo repite, lo replica y demás. Todos vivimos dentro de nuestra propia mentalidad. Entonces, si algo se nos dificulta, no lo hemos visto, no lo hemos vivido, es porque no está dentro de nuestra mentalidad o dentro de nuestra conciencia. Y en ocasiones, pues no hemos tenido o no hay, no ha habido personas que nos inspiren o que nos lleven a ese estado de conciencia, sea por cual sea la razón, pero ahí es donde entra la conciencia superior, llamada a Dios. Dios, por eso se dice que es el Padre que te ayuda, que está en los cielos, porque te ayuda sin que tú tengas una referencia de eso. A ver si me hago entender, sin que tú tengas una referencia, digámoslo así, sanguínea del amor familiar, tú puedes acudir a Dios y Dios te puede, como una conciencia superior, dotar de la conciencia de afecto, amor, fraternidad, paz, armonía, cariño, abrazo, etc. La prosperidad también está dentro de esa conciencia superior, también llamada la mente divina, Dios o el yo soy, y esa presencia, como tiene dentro de su conciencia la infinita prosperidad, te puede ayudar a que tú tengas eso. Se puede hacer tu socio en los negocios, tu socio en tu economía, tu padre en el amor, tu amigo en tus relaciones, tu jefe en tu trabajo, en fin. Dios está siempre supliendo aquel lugar donde el ser humano le ocupa, busca, digámoslo así, la conciencia superior. Entonces, el trabajo metafísico se trata de hacer contacto con esa presencia divina y se trata de aumentar siempre nuestros estados de conciencia o nuestra mentalidad. De algún otro modo, tendríamos que darnos cuenta que hay ciertos límites que nuestra mente tiene y que nosotros necesitamos incrementar. ¿Hasta aquí hay alguna duda, algún pensamiento que les venga a la mente? ¿Alguna canción, un poema? ¿Un chiste que quieran compartir? El foro está bien. Nuestra mente es el único lugar donde estamos en realidad. Tú puedes estar aquí en China, en Guimbuctú, en Cancún, pero siempre estás dentro de tu mente. Es lo más increíble de todo. Hay personas que no aguantan estar consigo mismas y es justamente porque su mente no los deja. ¿Y por qué? Porque justamente estas cuestiones o estas necesidades, cuando una persona no tiene dentro de su conciencia algo, lo busca afuera. Entonces las personas viven ansiosas por encontrar afuera algo que quizá no esté activo dentro de ellos, pero que existe posibilidad de que lo desarrollen dentro de ellos. La clave es entender cómo es nuestra mente. En esencia hay dos tipos de mentes. La mente imaginativa y la mente recordativa, por decirlo de un modo entendible. La mente imaginativa vive hacia el futuro, la mente recordativa vive hacia el pasado. El que vive hacia el futuro vive angustiado. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Etcétera. Y la mente que tiende al pasado tiende a la depresión. Entonces pueden ver allí que se encuentran dos temas que con el paso del tiempo afectan directamente a la salud. La ansiedad totalmente va de acuerdo con el estrés, va de acuerdo con los nervios, va de acuerdo a los síntomas que muchos jóvenes ya están expresando. La generación llamada Z ya trae esos síntomas naturales que les preocupa muchísimo el futuro. Y de algún otro modo, pues hay siempre tendencias, digamos lo así, a que las personas también recuerden el ayer como si fuera lo mejor. A lo mejor sucedió un error, a lo mejor fueron víctimas de una circunstancia y se quedan allí. ¿Qué es lo que pasa? Que la mente se limita justamente por eso. Entonces, nosotros nos encontramos que con nuestra propia mente, cómo es nuestra mente, nosotros tenemos que ver cómo somos. Si tenemos una mente imaginativa, volada, que apenas alguien te dice, ¡Nelda, tengo que hablar contigo! ¡Ah, chido! ¿De qué querrá hablar? ¿Qué habrá pasado? Esto, esto, el otro, aquí, allá, esto, el otro, aquí, te pones... Y la mente se vuela, o la mente dice, ¡ah, pues cuando hablemos, hablaremos! Cuando hablemos, me enteraré. O la mente se pone, es que, ¿qué es? La otra vez me pidió que hablara y cuando hablamos pasó esto, 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 esto. ¿Y qué pasa? La mente se queda en el ayer, en el pasado. Entonces, de algún otro modo, las circunstancias de cómo nosotros afrontamos la vida tienen que ver con el uso de nuestra mente. Nosotros hay que conocerla a todos, afortunadamente la mente es en lo que nos parecemos en el funcionamiento mental y es donde nosotros tenemos que adentrarnos y trabajar en ella, eso es paso a paso. Cada día se nos da oportunidad de trabajar algo mentalmente, algo en nuestro interior, porque es lo que verdaderamente somos, la mentalidad que tenemos. Entonces, existe la conciencia, que es justamente el... este centro que ustedes ven aquí, el centro de la conciencia. Por encima de la conciencia se encuentra la supraconciencia, la conciencia superior y debajo de la conciencia se encuentra la inconsciencia. Por eso ustedes van a ver que está metida dentro de una llama violeta. Esto es justo la lámina de la presencia yo soy. En la presencia yo soy ustedes van a encontrarse a ustedes mismos en los tres posibles estados, digamoslo así, donde está nuestra conciencia. La conciencia está aquí en el centro y la conciencia se alimenta de la supraconciencia para trascender o para ayudar o para acabar con la inconsciencia o para ser consciente de lo que todavía no somos. Lo que actúa sin que nosotros lo esperemos, como los llamados accidentes, apariencias y demás, son el inconsciente. Son las cosas que actúan en automático. Por ejemplo, tú te subes a tu coche y tú, si traes auto de velocidades, le pisas a 100, a 200, ahí vienes bien rápido para la charla. Y entonces, ¿qué pasa? En automático. La bicicleta te sube, ¿sí un día la aprendiste? En automático, digamoslo así, que el inconsciente ya actúa y tiene una memoria repetitiva en automático. Si tú haces negocios usualmente y te va bien en automático, o sea, como que funcionan, es porque está grabado en el inconsciente. ¿Vamos bien hasta acá? Las cosas que nosotros decimos, ay, cuando voy a hacer esto justo se me presenta esto, cuando voy a querer hacer esto justo sucede esto otro, es el inconsciente también. Está dentro de nuestra mente por alguna situación que puede ser de otras vidas, puede ser que vimos a alguien de nuestra familia, puede ser de ascendencia, de nuestra ascendencia, o puede ser que lo vimos en algún momento y se nos impactó tanto en nuestra mente que lo seguimos repite y repite y repite. Entonces, es necesario hacerlo consciente para decirle, no lo acepto. Eso no tiene por qué ser así para mí ni para nadie. No me da la gana que sea así en mi vida. Mis negocios funcionan correctamente, mi cuerpo trabaja saludablemente, mi mente funciona siempre conectada con las cosas, con la realidad de las cosas. En fin, no acepto la depresión, no acepto el desánimo, no acepto la ansiedad, no acepto el estrés. Y le tienes que decir, no. ¿Quieren practicar? No. No. No lo acepto. Disfruten el no. Acuérdense, los niños como a los 7 años, empiezan a descubrir el no, y todo se vuelve el no. ¿Verdad? Del 1 a los 7 es todo sí. Y a partir de los 7 es todo no. Y entonces, allí es sumamente interesante, ¿verdad? Este asunto del no establece un bloqueo, una técnica de bloqueo, de acuerdo con Connie Méndez, para acabar con las cosas que están en el inconsciente operando, pero que en realidad no nos son funcionales. Entonces, les tienes que pintar raya, tienes que desaparecerlas de ti. Entonces, a la gente se le chorrea su mentalidad. Cuando tú aprendes a estudiar metafísica y a ver las cosas metafísicamente, las personas con las que platicas y todo lo que sucede, es producto de la mentalidad de cada quien. Yo los invito a mi casa, a su casa, y cuando ustedes quieran ir, me avisan y ya, nos ponemos de acuerdo primero, no vayan a llegar a nada así. Pero cuando ustedes lleguen a su casa, ustedes van a entrar en mi mundo mental, cuando yo vaya a su casa, que me inviten, porque no voy nada más así, perdón, me tienen que invitar, yo voy a entrar a su mundo mental. Entonces, es muy interesante, porque todo lo que ocurre, dejen ustedes la apariencia del sitio donde se vive, las cosas que ocurren allí, tienen que ver con la mentalidad del dueño de la casa. ¿Vamos bien hasta acá? Entonces, todo es justamente que depende de la mentalidad. Por eso, uno, cuando quiere construir una casa, uno va con un ser que ha trabajado su mentalidad de constructor de casas, un arquitecto. Tú no le pedirías una casa a un tamalero. A lo mejor te haces una casa de tamales, ¿verdad? Pero no quiere decir que vaya a cumplir con el propósito de vivir 30 años que te gusta allí. Entonces, un doctor es un ser que ha mentalizado por lo menos 8 años en México, se estudia medicina general, y que de algún otro modo, pues tiene su mentalidad en el entendimiento del cuerpo humano, de los síntomas, diagnósticos, modos de atender, etcétera, etcétera. Entonces, por eso es que uno confía en ese ser. Se vuelve riesgoso, entonces, o se vuelve muy delicado confiarle nuestros asuntos, nuestras situaciones, a personas desconocidas, o a personas que no han comprobado esa mentalidad en su existir. Entonces, es el clásico caso de la persona que da consejos sentimentales y se ha divorciado 5 veces. Y dices, espérate, estoy de acuerdo que des consejos, pero da consejos mejor para cómo divorciarte, ¿verdad? 5 veces, porque ya allí, en realidad, va la mentalidad. Dice M. Fox, si en realidad no expresas algo, es que no lo has entendido, es que no lo tienes en tu mente. Tú puedes decir que lo entiendes porque dices, ah, sí, dos más dos son cuatro, pero si en realidad haces la suma, vendes algo y te sale hecho con los números, quiere decir que en realidad no lo vives así. Porque, diríamos, ¿verdad? Es muy fácil decir las cosas. El asunto es que eso se corrobore. Eres un pensador más que un hacedor porque solo haces lo que piensas. O sea, ustedes antes de venir a esta charla dijeron, ah, ya voy a ir a la charla. Y eso hizo, les abrió camino, espacio, tiempo, para que ustedes pudieran estar aquí el día de hoy. Todo lo que ustedes quieran, primero se visualiza y se tiene ese pensamiento, se llama incondicionalmente. entonces, la acción es necesaria para en verdad saber si tenemos nosotros algo dentro de nuestra mente o dentro de nuestra mentalidad. Una persona que dice sí lo entiendo pero no lo hace, quiere decir que no lo entiende en realidad. La acción quiere decir que tú entiendes, piensas y vives de acuerdo a eso. Entonces, el asunto de Dios se vuelve un asunto sumamente interesante porque no solamente dice, ay, pues sí, a Dios, el asunto es ser Dios en acción en tu vida. Dios es amor, entonces, Dios se la viviría abrazando, queriendo a la gente a tu alrededor, este, un cariño, con aprecio, etcétera, etcétera, ¿verdad? Entonces, ese es un punto fundamental de todo este desarrollo que vamos viendo. Dice aquí, trátate a ti mismo con amor todos los días, observa tus pensamientos, vigila tu lengua y tus acciones para que nada contrario al amor encuentre allí su expresión. Trátate con amor todos los días, quiéranse mucho, dice allí. La mentalidad que ustedes tengan con ustedes mismos es como a ustedes les va a ir en la vida. Si ustedes piensan que son inteligentes, van a actuar inteligentemente. Si ustedes piensan que son amorosos, van a actuar amorosamente. Si ustedes piensan que son prósperos, su vida va a venir en prosperidad también. Y para eso es que son los decretos. Los decretos en específico con el yo soy son los más poderosos porque es la afirmación de tu presencia de vida. Entonces, tú todas las mañanas puedes levantar tu puñito y decir yo soy próspero. ¿Quieren hacerlo? Sí. Pueden decir yo soy próspero, saludable, yo soy saludable, inteligente, yo soy inteligente, amoroso, yo soy amoroso, yo soy feliz, yo soy feliz, pacífico, yo soy pacífico. Gracias padre. Gracias padre. Y si ustedes necesitan algo en específico, ustedes se ponen a trabajar ese yo soy. Hay un sistema de decretos que se llama el hectáreo, que es un sistema para decretar con cuentas tipo rosario y en cada una de esas cuentas tú vas afirmando el yo soy consecutivamente para algo positivo de tu vida, de tu mundo, de tus asuntos. Entonces, hay que llevarlo a la acción. ¿Cómo tratas a tu cuerpo con tus pensamientos en realidad? Tu cuerpo refleja tus pensamientos. Las alergias son producto de un pensar de rechazo hacia algo o hacia alguien. Es muy común el caso de niños cuando te dicen ah, ¿sabes qué? No te mojes los pies porque te vas a enfermar. ¿Qué pasa cada que te mojas los pies? Te enfermas. Nada, tú como metafísico puedes decir no lo acepto, le quito poder. Pero, resulta que eso, ¿cómo decirlo así? Siempre tenemos que estarnos cuidando de no generar nuevas alergias. Porque como adulto, uno agarra como, ¿cómo se le dice cuando así, cuando te amachas con algo? Uno se vuelve testarudo, se aferra, se aferra, se aferra, se enterquece, se vuelve cabezadura. Entonces, algo te cayó mal o algo sucedió y le agarras tiza a eso. ¿Qué sé yo? Te comiste un plátano un día y fuiste al baño y le dices, no, ya el plátano ya no me está cayendo bien. Y ya eso es una programación respecto al plátano o alguna fruta o alguna verdura o algo específico. Entonces, lo que tú puedes hacer es decirle, no lo acepto, le quito poder, lo borro, yo soy saludable, el plátano me hace mucho bien. ¿Cómo es? De lo que ustedes quieran, ¿verdad? Ya los voy a ver todos aquí comiendo plátanos después de la charla. A tus negocios, tienes que hablarle siempre. Tienes que tú estar al pendiente de eso y tienes que decir, mis negocios prosperan, ¿quieren hacerlo? Dios es mi socio en los negocios. Todo lo que necesito me viene y yo genero productos y servicios abundantemente para el bien de todos. Gracias, Padre. Y a tu familia, ¿qué le quieres decir a tu familia? Déjame algunas cosas para que decretemos. ¿Cómo tú quieres mentalizar a tu familia? Feliz, en armonía, en armonía, en armonía, próspera, saludable. Entonces podemos decir, mi familia es próspera, mi familia es saludable, mi familia es feliz, mi familia vive en armonía, todos en mi familia se quieren, todos en mi familia, todos en mi familia se perdonan rápido, todos en mi familia se perdonan rápido, todos en mi familia son constructivos, todos en mi familia son constructivos, todos en mi familia están conectados con Dios, todos en mi familia están conectados con Dios. Gracias Padre, a todos los que tengas allí, les tienes que mentalizar, porque eso hace justamente que esas personas actúen contigo de acuerdo con eso, entonces es muy interesante, a tu ciudad, muy importante, mantenerle el concepto inmaculado a tu ciudad, ahora, denme algunas sugerencias si les parece bien, que les gustaría mentalizar para su ciudad, seguridad, prosperidad, limpieza, vamos con esas, podemos decir, gracias Padre, presencia yo soy, conciencia superior, porque ahora abres nuestras mentes, para que esta ciudad, esta metrópole, sea un sitio, digno de Dios, con mucha paz, seguridad, limpieza, armonía para todos, y la protección, divina, del rayo azul, se hace presente aquí, ahora, y para siempre, y todo lo que es ajeno al orden, a la paz, a la prosperidad, a la libertad, ahora es cortado y liberado, ahora es cortado y liberado, gracias Padre que así es, y te pones así, ves por ahí unos tipos desordenados, unos tipos que están medio rarillos, les dices, tú puedes decir, conciencia divina, mano de llama violeta, agarra esa situación, la llama violeta es la transmutadora, la que neutraliza cualquier situación que pueda estar discordante, ves alguna persona que esté por ahí en la calle, perdiendo el tiempo, nada más viendo a los otros, vigilándolos, mano de llama violeta, agarra este ser, cortina de llama violeta, agarra estos seres, antes de que cometan alguna infracción ante la vida, ves algún gobernante, agente de poder, empresario que está acabando con cosas de la naturaleza, la ecología, haciendo las cosas mal, una tras otra vez, mano de llama violeta, ataja a estos seres, ¿cómo es? Mano de llama violeta, ataja a estos seres, cada uno de los colores, ya que estamos mentalizando, cada color es una proyección de la luz de Dios para alguna condición en especial, el azul da fortaleza, poder y protección, dorado, sabiduría, entendimiento, rosa, amor, amabilidad, servicio, blanco, ¿cuánto rayo blanco? Pureza, belleza, ascensión, el quinto rayo verde, salud, verdad, musicalidad, alegría, felicidad, oro rubí, el sexto rayo, prosperidad, abundancia, provisión y el séptimo rayo, libertad, transmutación, exactamente, y orden, orden, si ustedes quieren establecer orden en su comunidad, invoquen siempre el rayo violeta, cuando un semáforo no funcione bien, cuando se ocupe que se ordene la economía, los puestos de trabajo, y que haya oportunidades laborales para las personas, el rayo violeta abre todas esas posibilidades, ¿estamos bien? Entonces, al Estado, igualmente, ¿verdad? Hay que decretar este Estado, es el Estado de Dios, ¿cómo es? Es el Estado de Dios, donde reina la paz, la prosperidad, la educación y el orden divino. Gracias Padre, gracias Padre, al mundo, estamos en un momento crucial, esta semana es crucial para el mundo, porque la energía espiritual del momento es muy alta, y el mundo necesita unidad, dejar de separarse, reconocer que todos necesitamos de todos para cualquier cosa, comer, para vivir, para desarrollarnos, y podemos decretar unidad para el mundo y podemos decir, yo soy, invocando, invocando, la unidad mundial, la unidad mundial, con un solo corazón, con una sola mente, con una sola mente, donde el Cristo gobierna, donde el Cristo gobierna, impide, impide, el daño, el daño, de un ser hacia otro, de un ser hacia otro. Gracias Padre, 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 gracias Padre. Entonces, lo que estamos haciendo se llama un tratamiento metafísico, estamos tratando mentalmente ámbitos de nuestra existencia, en este caso, de acuerdo a los sitios, ¿verdad?, ámbitos de nuestra vida, que es muy importante que nosotros nos demos cuenta cómo tratamos, cuando no hacemos un tratamiento, nuestra mente sigue tratando estas cuestiones desde el inconsciente, de acuerdo a la repetición que hemos oído en las noticias, de acuerdo a lo que dice alguien por allá, y eso no tiene por qué ser así, ustedes tienen que darle tratamiento de acuerdo a cómo quieren que sea, dice M. Fox, de acuerdo con la clase de pensamientos que tienes, con la relación a ellos. Entonces, ahí lo tienen, nada puede venir a nuestra experiencia a menos que primero entre en nuestra mentalidad, y nada puede incorporarse a nuestra mentalidad a menos que encuentre allí algo similar a sí mismo a lo cual adherirse, principio de vibración. Una persona que piensa mal, se le adhieren todos los pensamientos negativos de los otros, es como un imán de pensamientos negativos. Entonces, al revés, también una persona positiva es un imán también de los pensamientos positivos que se encuentran alrededor. Entonces, es ahí que está la clave de nuestro desarrollo, de nuestra sanación mental. Y nosotros, en cuanto nosotros pensemos en esa mente superior, en esa conciencia superior, nuestra mente se va, digámoslo así, como elevando, se va limpiando, se va iluminando, y nosotros atraemos más pensamientos positivos y también se los proyectamos a los demás. Y podemos curar a la gente con nuestros pensamientos, nada más. Curarnos a nosotros mismos, por supuesto, y a los que están a nuestro alrededor. Tú puedes sanar situaciones que se encuentran a tu alrededor, dándoles un tratamiento correcto. Si ya hay otra persona involucrada, también pende de su pensamiento, porque ya tiene libertad de pensamiento. Pero si algo pende de ti, el tratamiento mental que le hagas va a ser fundamental para que funcione bien. En tanto tu corazón esté realmente limpio de mala voluntad, estarás completamente a salvo. Esto es algo que sí debemos de vigilar todos los días. No tener ningún odio, rencilla, rencor contra nadie. No revisarnos mentalmente. Porque seguramente con las personas que nos han hecho mal, tendremos justificadamente una razón para pensar mal de esas personas. Pero la realidad es que eso detiene nuestro progreso, detiene nuestro bienestar, detiene que nuestros decretos, que estas afirmaciones o estos tratamientos se nos cumplan para bien. Porque tenemos división ante una parte de la vida y tenemos que eliminar esos bordes o esas divisiones o esos malos pensamientos con alguien justamente para que pueda funcionar. Lo decía Jesús más clásico, ¿verdad? Si llevas tu ofrenda al altar y te recuerdas que estás enfrentado con un hermano, deja eso, reconcíliate y ya luego funciona. Porque si tú tienes separación con una parte de la vida, pues no te puedes sumar al todo o a la totalidad de la vida, que es prosperidad, amor, fe, bienestar. Cosas lindas. Entonces, usar el poder del pensamiento con hostilidad hacia otros, solo puede desembocar en sufrimiento y en un castigo muy severo para ti mismo. Hay que cuidar de no tener ningún pensamiento negativo por nadie. ¿Cómo? Que se quede en el camino de la vida. Así, ya no es miedo. Exacto. Donde hay miedo y duda, Dios trae fe. ¿Podemos decretarlo? Donde hay miedo y duda, Dios trae fe. Donde hay carestía, Dios trae abundancia. Y así sucesivamente, heredite tu nueva conciencia de esta manera. La verdad espiritual básica y ofrece algo material para sus meditaciones. Entonces, siempre ante una situación, Dios trae amor. Ante un odio, Dios trae amor. Ante la miseria, Dios trae abundancia. Ante la enfermedad, Dios trae salud. Y tú te pones con eso. Fijas tu mente. Haces tu cuadro mental, en este caso, donde todo esto funcione. ¿Dudas hasta aquí? Seguimos estudiando. Entonces, esta presencia yo soy. Recordando que esta parte superior es la supraconciencia. Esta es la conciencia y esta es la inconsciencia. Dentro de todo nuestro pensamiento, nosotros estamos todo el tiempo sembrando. El día de hoy que platicamos de estas enseñanzas, ustedes si tienen abierta su mente, su mente se vuelve fértil. Y todo lo que hablemos el día de hoy, van a ser semillas que se van a quedar allí. Puede pasar cierto tiempo y entonces eso empieza a emerger, a crecer, a adelantar dentro de la vida. Y eso es en realidad lo que hace que uno estudie metafísica. El que tú veas el cumplimiento, digamoslo así, o el crecimiento de tus estados de conciencia, es la razón por la que uno se queda en metafísica. Y se los digo al revés. Las personas que no logran ver esa cosecha de sus estados de conciencia, pues no se quedan en metafísica, pero porque no lo logran. Entonces, ese es el gran punto que tenemos nosotros que ver acá. La gran ley del ser. Cosechamos lo que sembramos. Lo que tú pongas en tu mente, eso se va a expresar en tu vida y en tu mundo. Entonces uno debe de estar cuidadoso de qué es lo que está sembrando. Bueno, al respecto de esto Jesús hablaba bastante y como se reunía con muchos agricultores, le decía que si las semillas se echan en un buen camino, pues van a emerger, van a florecer. Pero si las semillas no se echan en un buen camino, pues se van a perder. Y además de eso, decía que si en algún lugar crece hierba mala, tendrías que esperar a que crezca la hierba mala para poderla quitar. Porque si se mezcla la hierba mala con la buena en semilla y quitas todo, pues ni lo bueno va a florecer. ¿Qué lección nos estaba dando allí el Maestro Jesús? Que los pensamientos negativos que tenemos inconscientemente, porque nadie va a afirmar que tiene un pensamiento negativo conscientemente, en realidad necesita expresarse en situaciones y por eso nos ocurren situaciones que expresa nuestro pensamiento para que allí la veamos y digamos, no lo acepto, no lo quiero, ni para mí ni para nadie. Es la forma en que nos podemos dar cuenta que tenemos algo en el inconsciente. Por eso les decía, los llamados accidentes, dicen, no Román, yo nunca decreté que me accidentara. Pero en algún pensamiento viejo estaba esa tendencia o aceptar que podía ocurrir un accidente. Y uno de esos debe de negarlo y decir, yo no acepto accidentes. ¿Cómo es? Yo no acepto accidentes. Todo en mi vida. Todo en mi vida. Está conscientemente planificado. Está conscientemente planificado. Gracias Padre. Gracias Padre. Entonces, esto es lo que llamamos destino. En realidad el destino no existe como tal. Lo que existe son las leyes del pensamiento. Y de acuerdo a que nosotros pensemos, vamos a acabar, pues, o va a ir nuestro destino. Entonces, sí tenemos un poder y el poder que tenemos es de escoger nuestros pensamientos. Es el verdadero poder del ser humano. Es donde se encuentra, en este caso, nuestra actitud mental. Porque, en verdad, la actitud mental es el libre albedrío. Como una persona piensa, es como ejerce su libre albedrío. No existen sufrimientos como consecuencias del pecado original de otro, sino que recogemos la cosecha que nosotros mismos hemos sembrado. Todo es nosotros con nuestra propia mente. No hay otros. Los otros son, digamoslo así, expresiones de tu pensamiento. Una persona que se piense mucho como víctima, como que haga responsables a los otros de lo que le pasa, les culpa y demás, siempre va a estar sometida bajo una persona que va a venir, la va a someter. ¿Pero por qué? Porque conectó con su pensamiento. Y entonces, ¿qué pasa? Pues que le somete y se le cumple. Entonces, tenemos que cuidar la índole o el índole de nuestros pensamientos. Y allí es donde está nuestro verdadero libre albedrío, nuestra actitud mental. Es muy fácil pensar negativo, por eso la mayoría de las personas piensan negativo. Para pensar positivo se requiere, primero, conocer esto. Y segundo, se requiere establecer el recto esfuerzo de pensar positivo todos los días. Un día sí y al otro también. Y la única forma de corroborar que estamos pensando positivo es cuando hablamos. Lo que tú hablas es la expresión de tu pensamiento. Por eso cuando habla una persona, se le sale todo lo que tiene en su mundo mental. El otro día, salen conversaciones normales en la vida, ¿no? Pero resulta que iba con un estudiante y me decía, me preguntó, Román, ¿tú manejas estándar o automático? Ale, no, pues yo de los dos. Era tenelda. Yo aprendí con cinco velocidades, ¿verdad? Y entonces, me dice, esa persona empezó a soltarte y a decir, ¿sabes qué? Es que mi coche es de cinco velocidades, pero cuando mis hijos vieron que me lo compré, me dijeron, ay, ¿para qué te compras un coche de velocidades? ¿Quién sabe qué, qué, esto, qué, lo otro? Y yo les dije, no, peor, son peores los otros, porque los otros, ¿quién sabe? Y le dije, no, 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 era un estudiante de metafísica y le dije, no decretes nada negativo. O sea, no porque te ataquen diciendo que el coche que compraste va a fallar, tú ataques a los otros coches diciendo que no van a funcionar porque no son los que tú aprendiste. Y es lo que a veces la gente, sin darse cuenta, un día le van a prestar un coche o va a agarrar un coche de sus hijos y se le va a suceder lo que esa persona decretó. ¿Por qué? Porque lo que tú hablas es lo que tienes en el inconsciente. Y muchas veces hay personas que dicen cosas y dicen cosas sumamente inconscientes. Entonces, y el error más común es que la gente repite lo que otra persona dijo y sin quererlo está decretándolo también para sí. Porque la mente inconsciente no sabe si estás hablando de fulanito o de menganito. La mente lo repite y lo busca repetir y lo busca repetir. Y por eso hay personas a las cuales les pasan los mismos episodios. Entonces, estamos sembrando en nuestra mente todo el tiempo. Todos los días deberíamos de enfocarnos en que vamos a sembrar el día de hoy. Mucho va de acuerdo a la vida. Ustedes saben que cada día se nos da un karma que transmutar. ¿Sí sabía? Todos los días ustedes tienen que transmutar un karma. Eso es de ley. Dicen que Dios no te da una carga que no puedas aguantar, ¿verdad? Es un dicho bonito, pero en la práctica es que todos los días hay un karma que transmutar. O sea, hay una cosa que trascender de nuestro pasado, de pensamientos negativos, de acciones negativas que hemos cometido, etcétera, etcétera. Y además, también todos los días tendríamos que cultivar un nuevo pensamiento. Uno solito. Imagínense en un año. ¿Tres, seis, cinco? Entonces, ¿qué sé yo? En la charla de Metafísica es muy evidente porque dices, ah, ¿sabes qué? Voy a trabajar mi pensamiento sobre mi pensamiento. Voy a trabajar eso. Pero en los días a lo mejor donde no tienes charla, bueno, aparte que hay un montonal de audios, videos, libros, etcétera, tú, de acuerdo a tus actividades del día o de tu vida, tú puedes decir, ah, ¿cuál es mi propósito de ir a esta reunión? ¿Qué puedo yo trabajar en este, en mi trabajo? ¿Qué puedo yo trabajar en mi escuela? ¿Qué puedo yo incrementar mi conciencia en esto? Entonces, es así donde las cosas, nuestra mente, evolución, aflorece. Sembramos pensamientos de salud y armonía, recogeremos la cosecha correspondiente. Y si sembramos pensamientos de enfermedad, temor y enemistad, recogeremos esas cosas. Entonces, mucho cuidado, ¿verdad? ¿Cómo funciona el pensamiento? Comienzas pensando, viene una idea de algo. Eso genera un molde mental. Y en el molde, ese se vuelve un recipiente que recibe el sentimiento. El sentimiento sería como el líquido que entra al recipiente. Después de eso, viene la palabra. Ahora, por eso, cuando alguien habla ya de algo, es porque en realidad le está poniendo pensamiento y sentimiento. No se puede hablar sin poner pensamiento y sentimiento. Y por último, eso va a llevar a una acción. La acción, nuevamente, entonces, se vuelve consciente o inconsciente. Porque esto funciona inconsciente o conscientemente. Es la mentalidad en sí. Obviamente, el trabajo de nosotros es hacerlo lo más conscientemente que podamos. Entonces, por ejemplo, para trabajar un pensamiento de riqueza. Gracias, padre. Tú te visualizas próspero. ¿Ya lo tienen? Visualícense con dinero. ¿Ya lo tienen? Sí. Contéstenme, please, nada más. Sí. Abre. Ahora, visualícenlo en sus manos. Como que lo están contando. Ahora, sientan el peso de esos billetes, de ese dinero. Y recurran a su memoria olfativa y huelan como huelen esos billetes. Ahora, sientan. Esa energía y podemos decretar. Yo soy. Yo soy. Viniendo a mis manos. Viniendo a mis manos. Oceanos abundantes de dinero. Oceanos abundantes de dinero. Y de toda cosa buena y perfecta. Y de toda cosa buena y perfecta. Gracias, padre. Gracias, padre. Entonces, aquí ya estamos en el nivel de la palabra. Ahora, ahora viene la parte más interesante. La acción. Porque la acción requiere inteligencia. Requiere una actitud práctica. Y es que de aquí a que se vayan a dormir, tienen que actuar como una persona próspera. Tienen que actuar de acuerdo a ese decreto. Entonces, le invitan los tacos a la gente cuando se vayan, a su familia, qué sé yo. Porque eso, ustedes van a marcar el inconsciente en prosperidad, en generosidad. Y están viviendo incondicionalmente. O sea, que lo que se les ponga enfrente, ustedes se lo van a sacudir en prosperidad. Y así, un día, imagínense, siembran prosperidad, otro día prosperidad, si les gusta mucho, otro día prosperidad, si les gusta mucho. Eso se va volviendo, que ustedes van llegando cada vez más, 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 más a su mente. Y va a empezar eso a actuar en automático. Tanto en sus actitudes como en la vida, en ley de causa y efecto, viviendo así para ustedes, en automático. Entonces, hay que sentirlo, decretarlo, pero vivirlo y actuar y ponerte en esa postura de esa persona saludable, de esa persona próspera, de esa persona feliz, de esa persona realizada, es la clave. Se les llama la prueba de fe. La prueba de fe. No me acuerdo si fue aquí en Tampico, me contaron la historia de una muchacha que, este, dijo, yo me voy a casar. Dice, no me voy a casar aquí, me voy a casar en los United. Y un día que se sale con, se va a los United, se compra un vestido de novia. O sea, el vestido lo llevaba desde México. No tenía novio, pues. Se fue a Estados Unidos y se casó allá. Pensamiento. Sentimiento, palabra y prueba de fe. Ella tuvo que comprar ese vestido como prueba de fe de que se iba a casar. ¿Verdad? Y así nosotros tendríamos que encontrar la prueba de fe que necesitamos para marcar la conciencia al respecto de eso. Con que lo hagas una vez ya se queda para siempre contigo. O sea, con que tú lo lleves a ese punto, eso funciona. Sembrar un pensamiento en el sentido bíblico significa creer en él incondicionalmente y son nuestras creencias incondicionales las que manifestamos. Creer algo incondicionalmente quiere decir vivir con eso no importa qué es lo que suceda en el exterior. Lo que se siembra en pensamiento se recoge en vivencia. Podemos leer. Fabricamos nuestras propias vencias con la clase de pensamiento a los que nos entregamos. Nos entregamos a los pensamientos. Entonces, piensa bien y el bien vendrá. Piensa mal y el mal vendrá. Esa es la regla. En mexicano, al que piensa mal, se le pudre el tamaño, ¿verdad? A los enemigos, ¿verdad? Esta es una técnica. Dice, no necesitas temerle a tus enemigos si es que tienes alguno. Ellos no tienen poder alguno para hacerte daño porque todo depende de tu mente. Si tú crees que te da miedo una persona, le abres tu mente a que te haga daño. Pero si tú le dices, tú no tienes poder sobre mí ni sobre nadie, ¿cómo es? Tú no tienes poder sobre mí ni sobre nadie. Le haces una barrera y en realidad eso no te va a dañar, no te va a hacer nada en absoluto. Nadie puede dañarte excepto tú mismo. Es por eso que hubo una evolución muy grande. ¿Ustedes se acuerdan? No se acuerdan. Ustedes, muy ancestral todo eso. Pero había un tiempo en que la gente creía en brujerías, de chirizos, cosas de esa índole. Pero ¿qué pasó? Que después el ser humano evolucionó a un nivel mental. Y en las universidades se empezó a estudiar, se empezó a desarrollar el pensamiento más avanzado, digamoslo así, académicamente. Y entonces el ser humano dejó de creer en supersticiones, en hechizos y en cosas de ese estilo. ¿Y qué es lo que pasa? Una persona que no cree en brujería, hechizos, supersticiones, no le afecta. Entonces, el gran asunto es que una mente superior se vuelve invisible a algo inferior. A una mentalidad, digamoslo así, que trabaja desde la protección, que vive pensando en la protección, eso le blinda a su mundo para que nada le haga daño, pues. Entonces, por eso viene muy bien esta elección que tenemos aquí. ¿Alguna duda? ¿Todo bien?